Tengo el gusto de recibir a mis dos invitados aquí en piso, el señor Marco Zanabria y Camila Caballero, organizadores de FIUNA Emprende, su segunda edición, así que para más detalles ya los recibo. Muy buenos días y gracias por estar. Buenos días. Buenos días, gracias Laura por la invitación y gracias por el apoyo. Queremos comentarte un poco de nuestro evento del día lunes. Estamos organizando, el Centro Estudiantes de la Facultad de Ingeniería está organizando una feria de emprendedores. Esta es la segunda edición, esperamos que sea un rotundo éxito. La primera edición estuvo bastante bien, nos fue bastante bien. Y queremos comentarle un poco de qué va a tratar. Dale, perfecto. Tenemos tres espacios, lo que estamos buscando es fomentar los emprendimientos en la universidad, que es un área realmente que no está bastante comprendida en el estudio en general. Entonces fomentamos un poco los emprendimientos de compañeros, de estudiantes de la universidad y para que se animen y ofrecemos este espacio. Básicamente va a contar con tres áreas. Tenemos un área de showroom, digamos, donde van a estar los stands de los compañeros, que se van a ofrecer diversos productos, servicios. También tenemos un área gastronómica, un food park. Y tenemos también un área donde vamos a ofrecer charlas. Excelente. Bueno, esas charlas, ¿quién las va a desarrollar? Tenemos este año, contamos realmente con el privilegio de tener bastantes disertantes de calidad. Va a venir, va a estar el Mauri Rivas de Moog. También Mateo Acosta, el CEO de Poparaguay. Le tenemos también a Julia Hermosa de La Chaca. A Jimmy King de King Stowell. Y realmente personas exitosas en el área de emprendimiento. Entonces, estamos muy contentos de contar con esas personas que realmente quizá aporten realmente o den la iniciativa a los compañeros a que emprendan. Y también a lo que emprendieron, digamos. A que se animen. Claro, a organizar un poco mejor también las ideas y demás. Perfecto. ¿Hay algunos horarios ya dispuestos para estas charlas? Sí, en realidad van a haber varias charlas durante todo el día. Que se les va a proveer los horarios en la página de Instagram o en las redes sociales. Y cada uno va a poder elegir a cuál charla ir y en qué horario pueda. Bueno, ¿cuáles son esas páginas? En Instagram estamos como Fium Emprende. En Facebook también como Fium Emprende. Fium Emprende. ¿Cuántos stands van a participar en esta edición? Son aproximadamente 36 emprendimientos. Los cuales se distribuyen en el showroom. Que son emprendimientos como artesanías, librerías, ropa y moda, tecnologías. Y además está el food park, que también son diferentes emprendimientos de distintas comidas. Excelente. Bueno, también para resaltar que la mayoría son egresados de Fium Emprende. Me imagino. La mayoría son estudiantes, algunos egresados de Fium Emprende. Y también de la Universidad Nacional de Asunción en su gran mayoría. Que justamente buscamos brindar ese espacio a la universidad en sí, que se fomente este tipo de actividades. Te comento que el año pasado iniciamos por primera vez un evento de este tipo. Y este año ya hay diversas facultades que están también organizando este tipo de eventos. Y estamos muy contentos. Ustedes son los pioneros, entonces, de este tipo de actividades. Se podría decir, pero lo que iniciamos realmente y como es una buena idea, yo creo que prendió y eso nos pone muy contentos. Excelente. Bueno, el año pasado, ¿tienen en cuenta cuánta gente participó? ¿Cuántos entraron al predio? ¿Más o menos contabilizados? ¿Mucha gente? Hubo mucha gente. El año pasado incluso no era en periodo de clases y tal vez eso mermó un poco este año, es en periodo de clases. Yo creo que va a participar muchísima gente. Y justamente queremos aprovechar este espacio para invitar a la ciudadanía en general, ya que esto es acceso gratuito, libre. Claro. Aparte de fomentar, digamos, el emprendimiento entre los estudiantes de la UNO, también queremos hacerlo entre la comunidad, entre la ciudadanía en general, que pueden ir a aprovechar las charlas. Claro, que es abierto, que no solo se limitan a los estudiantes, a los egresados, sino a toda la comunidad. A toda la comunidad. Nos encantaría contar con la presencia de la comunidad, de los alrededores, de San Lorenzo, que puedan ir y también apoyar un poco a los compañeros, ¿verdad? Que la Facultad de Ingeniería realmente es una carrera bastante pesada, tanto a nivel mental como económico, y realmente esa ayuda vendría bien, también al Paraguay en sí vendría bien realmente. Claro, motivar a los estudiantes. Excelente. Sí. Bueno, y también con relación a la cantidad, digamos, de personas que todavía pueden inscribirse para participar, ¿todavía se puede inscribir para tener un stand o ya no? No, la verdad que ya, como es el lunes, ya venimos con una lista cerrada para tener todo más organizado y para tener todo súper bien. Bueno, y una invitación final ya otra vez para que puedan participar a través de las redes sociales también que van a estar activos, me imagino. Y queremos invitar a toda la ciudadanía a la segunda Feria de Emprendedores de FIUNA Emprende, que va a ser el día lunes 4 de noviembre, de 10 a 20 horas, es de acceso libre y gratuito, y realmente esperamos contar con el apoyo de toda la ciudadanía. Le agradecemos mucho el espacio. En el campus va a ser. En el campus, en la Facultad de Ingeniería que se encuentra en el campus de San Lorenzo. Excelente, bueno, muchas gracias y que sea un éxito y después seguramente vamos a seguir hablando acerca de cómo les fue, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.